¿Qué te lo contraste? Para mí, esta es la mejor. Lamento disentir con vos, pero fíjate que esta es mejor. Tiene más que ver con nuestro estilo. ¿Qué es esta? Por supuesto, es lo que es esta. Bueno, no sé qué pensás vos. ¿Esta? Sí. ¿A vos qué te parece que es más...? A mí me parece que esta es... Es más amigua. Retorcida. Exactamente es la palabra. No tiene nada que ver con nuestra revista. En cambio, esta, fíjate, es como más franca, más directa. Fíjate... Perdón, decime. ¿A vos te gusta más esta, entonces? Sí, me parece que si el número es ambiguo, con esta vendemos de entrada, desde la tapa, la ambigüedad del número. Muy bien. Al director de arte le gusta... Sí, ok, lo ambiguo. Lo ambiguo. ¿Esta tiene que ver con nuestra revista? No, esta tiene que ver con nuestra revista. Lola, a ver tu opinión. Bueno, votemos, a ver. Dale. Dale. Esa. 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 Sí. Esa. Bueno. ¿Tu voto decide? Esta. ¿Esta no es esa? Sí. Bien. Vamos con lo ambiguo. Vamos con lo ambiguo. Dale. Que nos sienta tan bien. Bueno. En este trabajo tan duro y ambiguo. No vamos a vender nada, ¿eh? Se la puede medir. ¿La mando? Sí. ¿La mando y esperamos? La mando y esperamos. No vamos a vender nada, ¿eh? Vamos a ver. No, no, no. ¿Quieres apostar? Sí. Dale. ¿Cuánto? ¿Tu sueldo contra el mío? Dale. Ahí. Listo. Claro más que vos, ¿eh? No lo sé. Seguro, ya lo sé. ¿Ah, no? Te digo que habitualmente no nos jugamos tanto, pero esto no quedó tan mal. Me encanta. Me encanta. Y lo único que habría que ver si... Si no nos hunde tanta ambigüedad, ¿no? No. A mí me pareció una porquería. ¿Por qué? Yo creo que no. ¿Vos hiciste la foto? Me habría que ver si... Que están mal las cosas. Ah, ¿no? ¿Está buena? No, bueno, no es la mejor, pero... Bueno, lamento decirles que hago la presentación oficial de nuestro próximo número. Listo. ¿Cerrado? ¿Cerrado? Listo. Mirá. Vamos. Otra cosa. Ah. Anda acostumbrando a usted, ¿eh? ¿A qué? A nada. ¿Cómo nada? A nada. Nada de nada de nada de nada. Quiero decir, si sale esta tapa de don, anda acostumbrándote a la nada. Fíjate que tiene su onda la nada. Sí. Sin embargo. A mí me gusta. Un poco callarse con decir tantos textos fatos y vano, ¿no? Ajá. Nada. Gracias por ver el video. ¿Durvieron? No. No, yo no pegué ni un ojito. Yo tampoco. ¿Lo soñaste? Sí. ¿Sí? ¿Qué? Que me quedaba sin trabajo. ¡Ay, yo también! Yo que no se echaba, no te puedo creer. Qué poca fe, qué poca fe, tan poquita. Qué pesimismo, ¿no? Paremos un poco. Es coincidencia. No, no, no. Es igual. ¿Por qué no desayunamos cuando salimos? No, no entra nada. Me dieron un momento de trabajo. Esperemos tranquilos. ¿Qué va a pasar? La calma que antecede a la tormenta. Basta, Gastón. Basta. Hola. Sí, Julia, pásamelo. Hola. Sí. ¿Ya tienen las cifras de las ventas? Silencio. ¡Atención! Un minuto de atención. Tengo una noticia. ¿Quién? Está subiendo el señor Gabriel Pérez Pardo. Tenés que entretener a... ¿Cómo se llama? Gabriel Pérez Pardo. Gabriel Pérez Pardo. 5-6. 5-6. Gaby. Conozco un lugar que la menos pechugona tiene dos tanques así. A mí no me gustan las mujeres. ¡Ah, caramba! ¡Ah! Sé de eso. Sé de eso. Sí que... Lo que no me molestaría para nada es pasar... La tarde con ese muchachito tan simpático. No, por favor. ¡Vamos! 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 ¡Vamos por el padre! ¡Bueno, bueno, bueno, eh! ¡Ey! Está bien, lo hago, pero que no salga de acá, eh. Vamos. Tengo que ir al baño. Bueno. ¿Querés venir? Me ha pelado ese. Estás besando al... ¿Qué vale? Te estoy diciendo que está atrapado. O sea, yo no me voy a fumar a la rubia esa sin nada. Cambio, gratis. O sea, a este chico se clavó conmigo. Yo no me voy a quedar varada en la Carlota así porque sí. Te imaginarás que ahora con este plan nada va a fallar porque estoy... Mira, obstinada en que las cosas salgan como yo quiero. Así que lo lamento, Facundo, lo lamento... ¿Cualquier tonta te dice que está embarazada? Y vos decís, bueno, sí, dale, vamos en esa, le pago el secundario. ¿Qué quiere ser cuando sea grande? No lo puedo creer. Te juro, no lo puedo creer. Vos le preguntaste realmente a Natalia si ese hijo es tuyo. ¿Vos estás seguro que el hijo que está esperando a ella es tuyo? O no, pero peor. ¿Vos estás seguro que ella está embarazada? ¿Vos estás seguro? ¿Vos estás seguro que ella está embarazada? Gracias por ver el video.